Todo lo que hagas por vocación Al final te dará la satisfacción De saber que hiciste lo mejor Parece que fue ayer Recordando cada minuto que has vivido Tu promoción ha escrito una historia ¡Firmes! Mi técnico, permiso para continuar ¡Continuar! Nuestro respeto y agradecimiento para todos aquellos Que han dejado un legado para los que vendrán Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!